6 de la tarde, hora central europea, bienvenidos al noticiero. Vamos a actualizar la información de este viernes día 29 de noviembre, pendientes de todo lo que está pasando en esa guerra entre Rusia y Ucrania, pendientes también del alto el fuego en el Líbano, que parece que pende de un hilo según las últimas informaciones, y pendientes también, por supuesto, de esa fabricación, de esa construcción del gobierno del presidente electo Donald Trump, que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero. Por cierto, que también estamos pendientes de otros procesos electorales como el de Rumanía, ya que podría tener que repetirse la primera vuelta de esas elecciones o de las elecciones que se están celebrando en la jornada de hoy en Irlanda. Vamos a empezar en Rusia, porque el Ministerio de Defensa de Rusia ha hecho hoy recapitulación y ha dicho que el ejército ha derribado 10 misiles a Takems durante la última semana. El Ministerio ha informado también de avances significativos de Rusia en la región de Kharkov, afirmando que su grupo de fuerzas occidental ha tomado el control de la aldea de Kopanka. Además, durante la última semana las fuerzas rusas habrían repelido 28 contraataques ucranianos, afirmando haber infligido grandes pérdidas a las Fuerzas Armadas ucranianas, incluidos más de 3.150 efectivos, dos tanques y 13 vehículos blindados. Y les contamos también que Rusia habría recibido de Corea del Norte sistemas de artillería o tropopulsados M1989 de 170 mm y M1991, además de un centenar de misiles KN-23 y al menos 5 millones de proyectiles de munición, según dice Ucrania, según el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Ucraniana. Esta revelación ha sido revelada hoy por el militar Andriy Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación, que forma parte de ese Consejo. Según ha explicado, esta información procedería de la inteligencia militar ucraniana. Kovalenko ha explicado que los misiles norcoreanos KN-23 habrían matado a cuatro personas en Kiev en un ataque ruso perpetrado el 2 de junio, tras cinco personas habrían muerto el 11 de septiembre en otro ataque ruso con misiles recibidos por Rusia procedentes de Pyongyang. El portavoz ucraniano también ha dicho que esos misiles norcoreanos recibidos por Rusia incluyen componentes electrónicos fabricados en China, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido y Suiza. Y continuamos y les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, ha pedido, ha instado, ha presionado a los miembros de la OTAN a que inviten a Ucrania a unirse a la Alianza Atlántica en la reunión de asuntos de ministros exteriores de la OTAN que se va a celebrar la semana que viene. Desde el gobierno ucraniano dicen que cualquier chantaje ruso aseguran debe recibir una respuesta contundente por parte de Occidente, lo ha dicho Zelensky en su último mensaje a la nación en el que ha apelado a Europa, Estados Unidos y a la OTAN a trabajar junto a Ucrania para conseguir una paz real que no pase, dice Zelensky, por aceptar las condiciones que plantea Vladimir Putin para poner fin a la guerra. Y vamos a continuar contándoles que precisamente Zelensky ha nombrado hoy a un nuevo jefe de las fuerzas terrestres ucranianas y ha nombrado al general Mihal Odrapati y ha designado también al general Oleg Apostol, subcomandante de las Fuerzas Armadas, según ha anunciado el jefe del Estado tras reunirse con su cúpula militar. Dice que Mihal Odrapati ha organizado con éxito la defensa en el eje de Kharkov y ha conseguido parar la operación ofensiva de las fuerzas rusas, ha dicho Zelensky en sus redes sociales en referencia a esa operación transfronteriza lanzada por Rusia en esta región de la que le hablábamos hace unos instantes. Drapali sustituye al frente de las fuerzas terrestres al general Oleksandr Pabliuk. Zelensky también ha nombrado, como decimos, a Oleg Apostol, que hasta ahora dirigía la brigada número 95 de asalto. Zelensky ha justificado los cambios en la necesidad de ganar en capacidad de combate, instrucción de tropas e innovación. Dice que el ejército ucraniano necesita cambios internos para alcanzar plenamente los objetivos que persigue Ucrania. Y continuamos en este caso también, seguimos hablándoles de Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky dice que el presidente ruso Vladimir Putin busca forzar a Estados Unidos a aceptar las condiciones que Rusia pone sobre la mesa. Son palabras de Zelensky en respuesta a unas declaraciones de Vladimir Putin en las que ayer aseguraba que el ejército ruso ya trabaja para identificar nuevos objetivos en suelo ucraniano para atacarlos con misiles balísticos hipersónicos Oresnik. Dice Zelensky que la escalada de Putin es una forma de presión que busca en última instancia forzar al presidente de Estados Unidos, al presidente entrante, a Donald Trump, a aceptar los términos de Rusia, ha dicho Zelensky. El presidente ucraniano también ha afirmado que estas amenazas del presidente ruso, dice, son un intento de sabotear los esfuerzos de Donald Trump para que termine la guerra en Ucrania. Dice Zelensky que Putin quiere escalar la situación para que ahora el presidente Donald Trump no pueda o le resulte complicado poner fin a la guerra. También Zelensky ha pedido a sus socios, lo escuchábamos antes, que respondan de forma contundente a los ataques de Rusia. sobre la guerra en Ucrania Putin quiere dar más 1000 millones de No necesito. Por lo tanto, Putin quiere no dejar que otra vez para acabar con esta guerra. Ahora puede ser solo para que se pierda la fuerza de la presidencia de Trump, que se van a ser después de la inauguración. Putin quiere desastre la situación ahora, para que el presidente Trump no se hiciera. Para que no se pudiera acabar con la guerra. Y también hablado de Trump, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que Donald Trump es un político inteligente y experimentado, capaz de encontrar soluciones en un momento en el que aumentan las tensiones entre Moscú y Occidente por la guerra en Ucrania. En declaraciones a los periodistas, Putin ha criticado a Joe Biden por crear dificultades adicionales para la administración entrante de Trump después de que Biden diera permiso a Ucrania para disparar misiles estadounidenses de largo alcance, los Atakams, a objetivos en el interior de Rusia. Cuando se le ha preguntado sobre si la decisión de Biden afectaría a las relaciones futuras entre Moscú y Washington, Putin ha sugerido que las cosas podrían mejorar después de que Trump asuma el cargo en enero. Sabemos de qué hablaron los señores Trump y Biden en su reunión. No lo sabemos. Y no vamos a comentarlo. Es imposible comentarlo. Pero puede haber varios escenarios. Si Biden considera que al intensificar la situación, agravarla, crea condiciones para que la futura administración salga de la situación de una manera fácil, diciendo que lo hizo toda la administración anterior, una loca, pues sí, podremos seguir este escenario, pero también la posibilidad de que de esta manera la administración actual quiere dificultar la situación para la futura administración. Pero como yo me imagino al señor Trump, es una persona que tiene experiencia y una persona inteligente, así que después de incluso de su lucha por volver a Casa Blanca, a mí me impresionó y a vosotros creo que también, pues nos impresionó que en contra de Trump implementaron una lucha sucia e incluso le intentaron. Les contamos también una noticia de última hora y es que el gobierno alemán está planeando la adquisición de cuatro submarinos por valor de 4.700 millones de euros para reforzar las defensas del flanco norte de la OTAN, según se ha publicado en la jornada de hoy. La fuentes parlamentarias que han hecho este anuncio dicen que el ministro de defensa alemán Boris Pistorius ha presentado una solicitud de gasto para estos submarinos producidos por la compañía ThyssenKapp Marine Systems. Alemania ha ordenado, también lo hizo anteriormente, la puesta en marcha de dos submarinos en colaboración con Noruega, pero se cree que estas unidades adicionales serían vitales para cumplir con las demandas de seguridad actualizadas por la OTAN en medio de las crecientes tensiones tras el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. El importante gasto no forma parte de la planificación presupuestaria actual y requiere aprobación parlamentaria, así que se estaría tratando de forma especial esta propuesta de compra de los submarinos adicionales debido a su importancia para la política de seguridad, pero también debido al alto nivel de fondos necesarios. Y continuamos hablando de Alemania o continuamos en Alemania porque se ha producido una conversación telefónica hoy entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky precisamente en referencia a ese refuerzo de la defensa de Ucrania por parte del país germano. Olaf Scholz ha trasladado esta mañana al presidente de Ucrania Zelensky garantías sobre el apoyo militar de Berlín a Kiev ante la intervención militar de Rusia en su primera conversación desde que el mandatario, desde que Olaf Scholz hablara con el presidente de Rusia con Vladimir Putin y eso le sentase mal a Zelensky. Ha dicho Olaf Scholz que se va a mantener su apoyo militar a Ucrania en estrecha coordinación con el resto de socios europeos e internacionales, según ha publicado Scholz en X. Dice que ha llegado al acuerdo con Zelensky de que se seguirá en contacto y que también han puesto sobre la mesa una perspectiva de caminos posibles hacia una paz justa y duradera, ha dicho Olaf Scholz. Y vamos a continuar en este caso hablándoles de Hungría porque si Alemania ha mostrado su apoyo a Ucrania, Hungría ha lanzado un acercamiento hacia Rusia. El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Cijarto, ha pedido a la Unión Europea que abandone la política de sanciones contra Rusia que se ha intensificado desde el inicio del conflicto con Ucrania. Dice el ministro que es hora de que la Unión Europea abandone su política de sanciones y de restricciones contra el Kremlin. Es hora de afrontar, dicen, la verdad y reconocer, asegura Hungría, que las sanciones y restricciones han tenido y siguen teniendo un impacto negativo no solamente sobre Rusia, sino también sobre la economía europea. Ha dicho Cijarto a través de un mensaje en Facebook. El ministro ha subrayado que la política de restricciones de la Unión Europea está provocando daños muy graves, asegura, al libre flujo del comercio mundial. Además ha reiterado que la estrategia de neutralidad económica de Hungría puede hacer que la economía del país vuelva a la senda del crecimiento a largo plazo. A szabadságát aláásó intézkedések egy jelentős részét az Európai Unió hozta meg, és sajnos a világkereskedelem szabadságának aláásásával járó károk egy jelentős részét is az Európai Unió tagországai szenvedik el. Itt lenne az ideje annak, hogy az Európai Unió végre feladja a szankciók és a korlátozások politikáját. Itt lenne az ideje az őszinte szembenézésnek, hogy legyen világos, hogy a szankciók és korlátozások milyen elképesztő károkat okoztak és okoznak az európai gazdaságnak benne a tagállamok gazdaságait. Y continuamos hablando de Rusia, pero por otro asunto, y es que en este caso, Rusia y el gobierno ruso, el Kremlin, han negado tener que ver con cualquier tipo de interferencia en la primera ronda de las elecciones presidenciales en Rumanía, en las que ganó de forma inesperada el candidato prorruso Kalin Georgescu, conocido por sus críticas a la Unión Europea y a la OTAN, y por sus comentarios favorables al presidente ruso Vladimir Putin. Dice el Kremlin que Rusia no ha interferido en los procesos electorales en Rumanía. Aseguran que en general Rusia no tiene la costumbre de interferir en las elecciones de otros países y que no tiene la intención de hacerlo ni ahora ni nunca, según ha asegurado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa. El representante del Kremlin ha señalado que cualquier acusación al respecto es absolutamente infundada, y dice que es una forma de imitar una tendencia que existe en Occidente, en el sentido de que cualquier cosa que suceda se achaca al comportamiento y a las acciones que lleva a cabo Rusia. Y continuamos hablando precisamente de esas elecciones en Rumanía porque ese proceso electoral podría repetirse. La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía podría volver a celebrarse el próximo 15 de diciembre, y habría una segunda vuelta el día 29 de diciembre, si el máximo tribunal del país decide anular la primera vuelta, según ha dicho en la jornada de hoy el jefe de la Comisión Electoral del país. Y les contamos también que hoy se celebran elecciones en Irlanda. Irlanda vota en las elecciones generales con los bolsillos llenos, con una buena situación económica, pero con cierta inquietud por dos grandes problemas que afectan al país, son vivienda e inmigración. Los dos principales partidos, el Fine Gael y el Fine Fail, confían en poder repetir coalición tras el paso por las urnas de hoy. El Sinn Féin remonta en campaña a pesar de la difícil situación interna que atraviesa. Y nos vamos a Francia y nos vamos a hablar de elecciones a presupuestos, porque la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha puesto más presión sobre el primer ministro francés, sobre Michel Barnier, al que amenaza con votar una moción de censura en los próximos días, si Barnier no cede en sus exigencias de cara a los presupuestos de 2025 para lo que le ha dado de plazo hasta el lunes. En un mensaje que ha lanzado Marine Le Pen a través de X, manifiesta su insatisfacción con las concesiones en los presupuestos que Barnier anunció en la jornada de ayer, pero no con el argumento que hasta ahora había subrayado de que quería más. Ahora lo que dice es que esos gestos no están compensados económicamente y vendrían a aumentar todavía más el preocupante déficit al que se enfrenta Francia. Y les contamos ahora una noticia que tiene que ver con el equipo que rodea al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump. Y es que se ha publicado hoy que el director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, ha estado trabajando de forma silenciosa con Donald Trump para dar forma a la agenda económica de la administración entrante del magnate republicano. Esas fuentes dicen que Jamie Dimon ha aportado información sobre la reducción de regulaciones, la reducción del gasto público y la elaboración de políticas comerciales, lo que ha posicionado a Trump para cumplir su promesa de crecimiento económico. Y continuamos hablándoles de Irán, que ha acordado continuar con el diálogo diplomático con Alemania, con Francia y con el Reino Unido en una reunión celebrada hoy en Ginebra para discutir el programa nuclear iraní y el papel de Teherán en los conflictos en Oriente Próximo y en Ucrania. Dicen desde Irán que han analizado y han evaluado los recientes acontecimientos bilaterales, regionales e internacionales, en particular las cuestiones nucleares y el levantamiento de sanciones, según ha dicho en X el viceministro de Exteriores iraní tras el encuentro. El diplomático ha afirmado que la preferencia de Irán es el camino del diálogo y el compromiso. Dice que se ha acordado en Ginebra continuar con el diálogo diplomático en un futuro próximo. El representante del gobierno iraní ha representado a su país en el encuentro junto al también viceministro de Asuntos Exteriores de Irán. Y vamos a continuar en este caso hablándoles acerca de ese alto el fuego que se alcanzó el martes en Líbano y que entró en vigor la madrugada del miércoles porque las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que el ejército israelí ha atacado un lanzacohetes móvil de Hezbollah en el sur del Líbano afirmando en este caso que su presencia allí violaba el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el miércoles. Las fuerzas de defensa de Israel están desplegadas en el sur del Líbano y operan, dicen, para eliminar las amenazas que se cierren sobre Israel, asegura el ejército. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Harzi Halevi, ha advertido sobre que Israel haría cumplir el acuerdo de alto el fuego, con fuego, como parte del esfuerzo para asegurar la vuelta de los residentes desplazados al norte de Israel. Hezbollah no ha hecho ningún comentario al respecto. Precisamente sobre este acuerdo de alto el fuego ha hablado, el presidente francés Emmanuel Macron ha mantenido contactos con el primer ministro libanés, con Najif Mikati y con otras autoridades libanesas para incidir, entre otros asuntos, en que todas las partes deben cesar inmediatamente cualquier acción que viole ese alto el fuego firmado entre Líbano e Israel. Tras posicionarse junto al presidente estadounidense saliente Joe Biden como garante de alto el fuego de 60 días, que entró en vigor en la madrugada del miércoles pasado, Macron ha subrayado que esta es una etapa fundamental para la desescalada en Oriente Medio y ha llevado a todas las partes a poner en práctica y a cumplir el alto el fuego de forma plena. Dice Macron que las acciones que contravengan esta plena aplicación deben cesar inmediatamente, recalcando este mensaje a las autoridades libanesas. Además de con Mikati, Macron también ha hablado con el presidente de la Cámara de Diputados del Líbano, con Naveen Berri, y ha recordado en todo momento las condiciones del freno a las hostilidades en el conflicto con Israel. Dice que este acuerdo debería restablecer la seguridad de libaneses e israelíes, el regreso seguro de los habitantes a ambos lados de la Blue Line a sus hogares y el respeto de la soberanía del Líbano, según la presidencia francesa. Pues vamos con una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos contándoles toda la información internacional y por supuesto después analizándola. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón Fondos Dunas Capital buena rentabilidad sin sobresaltos una gestión innovadora y flexible que prioriza la preservación de tu capital Invierte tranquilamente en Dunas Capital ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío Aunque los gastos son fáciles de calcular el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase Relájate SEAC se encarga de todo Alquila tranquilo SEAC responde ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta Vale Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra Se pasaba el día dibujándolos Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad y que cualquier persona Cada profesional tiene detrás una historia increíble Creer en ella es lo que de verdad cuenta Arquia Banca El banco de los profesionales Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo Y les contamos una noticia de última hora que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania antes de continuar con el relato de la información Y es que les contamos que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Medvedev ha dicho que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envidiará el destino del exlíder ucraniano Víctor Yanukovych en caso de que surjan protestas masivas en Ucrania como ocurrió durante el mandato de Yanukovych Solo podemos esperar a ver que harán dice las autoridades ucranianas cuando la gente vuelva a salir a la plaza del Maidán ha dicho Medvedev Entonces será cuando Volodymyr Zelensky estará celoso del destino de Víctor Yanukovych Lo ha publicado Medvedev en las redes sociales después de criticar a los funcionarios ucranianos por condenar la dispersión de protestas en Georgia Yanukovych, recordemos, fue presidente de Ucrania desde el año 2010 hasta el año 2014 cuando fue destituido tras la llamada revolución de la dignidad también conocida como la revolución de la plaza del Maidán tras negarse a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y aceptar un acuerdo comercial con Rusia En 2014 Víctor Yanukovych abandonó Ucrania y se exilió a Rusia y en enero de 2019 un tribunal ucraniano lo condenó en ausencia a 13 años de prisión por alta traición Y continuamos contándoles la actualidad internacional y nos vamos a hablar de Lituania y China porque el Ministerio de Exteriores de Lituania por su parte ha declarado persona non grata a tres diplomáticos de la misión china en el país por violar la Convención de Viena en el marco de las tensiones por el corte de dos cables submarinos de fibra óptica en el mar Báltico un incidente que está siendo investigado tras un posible acto de sabotaje tal decisión se ha tomado teniendo en cuenta dice Lituania la información proporcionada por las autoridades responsables y la incompatibilidad de las actividades de los empleados no acreditados con las disposiciones reflejadas en la Convención de Viena principios de derecho internacional y la ley lituana el ministerio lituano ha ordenado así que los diplomáticos chinos abandonen el país en el plazo de una semana Lituania siempre dicen ha estado abierta y sigue está dándolo al diálogo constructivo para resolver las cuestiones bilaterales aseguran de mutuo acuerdo y les hablamos ahora cambiando drásticamente de asunto de una noticia del ámbito empresarial pero que también tiene que ver con esas infraestructuras importantes y es que Meta está construyendo también un cable submarino de fibra óptica en todo el mundo en un proyecto que cuesta más de 10.000 millones de dólares personas familiarizadas con el asunto han dicho que el gigante tecnológico sería el único propietario y usuario del cable según las fuentes el proyecto aún se encuentra en fase de planificación y pasarán años antes de que esté plenamente operativo el cable probablemente se extenderá desde la costa este de Estados Unidos pasando por Sudáfrica la India y Australia hasta la costa oeste del país se espera que Meta ofrezca más detalles sobre el cable a principios del año 2025 en tiempo real títulos de Meta en su última media hora de cotización recordemos que hoy Wall Street termina la sesión a las 7 de la tarde la central europea suman algo más de un 1% cotizan en los 574 dólares con 95 al borde de los 575 dólares vamos a leer pantallas antes de adentrarnos en información económica vamos a mirar índices de Wall Street como decimos en su última media hora de negociación y vemos como el sentimiento positivo se instala en el mercado y los índices vuelven a terreno de máximos históricos un terreno que en realidad nunca han terminado de perder el índice Dow Jones de Industrial les avanza por encima de los 45.000 puntos cotizan los 45.049 máximos históricos subidas del 0,73% también alcanza máximos históricos el estándar Ampour 500 que avanza un 0,7% y que cotiza en los 6.040 puntos subidas también intensas para el índice tecnológico Nasdaq que suma un 0,9% y cotiza en los 20.925 puntos dentro del mercado estadounidense hoy lideran ganancias compañías como Land Research que avanza más de un 3,5% ASML Holding que suma un 3% o NVIDIA que se revaloriza más de un 2,5% y aquí en Europa este mediodía hemos conocido el contenido de las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra y les contamos que el Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra ha concluido en su última reunión la que se celebró el 15 de noviembre que la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y los riesgos que las afectan han aumentado el Reino Unido dicen es una economía que se enfrenta a una situación circular a una situación compleja a una situación de incertidumbre y dicen que las decisiones tienen que ir acompañando a la situación económica incluso si las condiciones económicas financieras y comerciales fueran sustancialmente peores de lo esperado pues tiene que haber una respuesta el Banco de Inglaterra ha dicho que realizará su principal prueba de estrés de capital bancario una vez cada dos años a partir de ahora en comparación con cada año como se hacía anteriormente porque de esta forma se creará dicen espacio para evaluar y abordar una gama más amplia de riesgos en un entorno de riesgo en constante evolución de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo El riesgo de geopolítico sigue elevado. Y como somos una economía abierta con un gran sector financiero, estos riesgos son particularmente relevantes a la estabilidad de financiación de Estados Unidos. Hay varios canales por los que los desarrollos de geopolíticos pueden impactar nuestra estabilidad. Por ejemplo, disruptando la cadena global y la cadena de la ciencia global, aumentando la presión de los niveles de dinero sobre los niveles de dinero, o exacerbando los riesgos de la fragmentation global. Vamos a analizar lo que está pasando en esa guerra entre Rusia y Ucrania y los ataques sobre territorio ucraniano que estaría preparando Rusia después de haber anunciado el uso de Oresnik, estos misiles de alcance intermedio que unidos podrían tener potencia nuclear. Pero hay otras herramientas que Rusia podría estar guardando y podría utilizar. De las que vamos a hablar lo vamos a hacer con César Pintado, profesor de tecnología militar en el Campus Internacional de Seguridad y Defensa. Pues estamos intentando retomar ese contacto con César Pintado. Les estábamos contando que Rusia cuenta actualmente con un número aproximado de 1.600 armas nucleares tácticas desplegadas, además de otras 2.400 armas nucleares estratégicas vinculadas a misiles balísticos intercontinentales. Esto posiciona actualmente a Rusia como la mayor potencia nuclear a nivel global. Un dato que hay que tener sobre la mesa teniendo en cuenta el contexto de recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. También sabemos que la guerra entre estos dos territorios ha alcanzado un nuevo estatus después de que Estados Unidos y el Reino Unido hayan autorizado a Ucrania, a Volodymyr Zelensky, a la utilización de misiles balísticos de largo alcance sobre territorio ruso. Queremos saber sobre esas herramientas, esas armas que Rusia podría utilizar, queremos hablar de cuál es la capacidad nuclear de Rusia y también queremos hablar de lo que es su sistema integrado, su sistema nuclear integrado llamado mano muerta, un mecanismo automatizado de control de armamento nuclear cuya naturaleza y efectos queremos tratar. Vamos con pausa publicitaria y a la vuelta lo haremos. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada, es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto que es el pseudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada cuatro años se reduzca por dos su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. ¡Venga, venga, que es gratis, que es gratis! Esto es tendencia. La mirada a la actualidad. La sucesión de acontecimientos. Esto es de locos, ¿eh? Ir a por los trincones y dejarnos al resto en paz. Pues ya, céntrate, céntrate. Esto es una historieta, que no estoy diciendo que sea falso. Tiene mucho que explicar. Toda esta época. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bueno, oye, os estoy formando. Buen día y buen negocio. Y de vuelta en este informativo vamos a contarles dos noticias de última hora que además tienen que ver, están interrelacionadas, conflicto Rusia-Ucrania y conflicto en la franja de Gaza. Precisamente sobre la situación en Oriente Próximo y la situación en Gaza, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Pankin, ha dicho que la única forma de resolver el conflicto entre Israel y Palestina es poner fin a la ocupación israelí, dice, y crear un Estado palestino independiente. Lo ha hecho en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, en el que Pankin ha señalado que Rusia, dice, seguirá ayudando a lograr un acuerdo y a conseguir la reconciliación, también a restablecer la unidad del pueblo palestino. Alexander Pankin, sin embargo, ha advertido de que la solución de dos Estados no se puede lograr si la sociedad palestina sigue dividida y ha instado a todas las fuerzas políticas a consolidar esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Y les contamos también que en medio del contexto de un alto el fuego en el Líbano, que parece pender de un hilo, el líder de Hezbollah ha declarado la victoria contra Israel. El secretario general de Hezbollah, Naim Qasem, ha proclamado la victoria en el conflicto contra Israel en su primer discurso tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano el pasado miércoles. Qasem ha afirmado que la victoria de Hezbollah superaba la de 2006, cuando Israel también retiró sus fuerzas del Líbano tras 34 días del conflicto. También ha subrayado que Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos y que el conflicto ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de israelíes de sus hogares. También el líder de Hezbollah, Naim Qasem, ha reiterado el compromiso del grupo Hezbollah de apoyar a Palestina, añadiendo que adoptará diversas formas de apoyo. Hezbollah dice estar preparado para responder en caso de que Israel decida reanudar el conflicto. ¡Gracias! ¡Gracias!